El Ayuntamiento es tajante, quien descuide sus solares tendrá que hacer frente al pago de la limpieza y precisamente para evitar que se tiren residuos a la calle están los ecoparques, una de las mejores alternativas para cuidar el medioambiente y evitar sanciones. Tan sencillo como esto. Llegar al ecoparque y depositar de forma gratuita nuestros residuos. Pues disponemos en Cartagena de dos puntos fijos, dos ecoparques fijos, para el depósito de los diferentes residuos domésticos que puedan generar en casa, que no tienen cabida en los contenedores que disponemos en la calle. Escombros, muebles electrodomésticos, residuos peligrosos, sistemas de iluminación o radiografías, todo se puede traer hasta el ecoparque. ¿Cuál es la gestión? Pues dependiendo del tipo de residuos que se trata, hay una serie de gestores que son, digamos, empresas que se dedican a hacer luego el tratamiento final de esos elementos en función de su naturaleza y de su peligrosidad. Los llevamos a diferentes tipos de gestores de residuos, ¿vale? Por ejemplo, si se trata de escombros, pues va a un plan planta de tratamiento de residuos inertes. Si se trata del tema de pilas, pues hay empresas especializadas en el reciclado de ese tipo de materiales. Y bueno, pues dependiendo del tipo de residuos, pues tenemos distintos destinos. Aquí también se enseña a los más pequeños a cuidar el medio ambiente. Y aunque durante el confinamiento estuvo cerrado, con la vuelta a la normalidad también ha vuelto el reciclado. Cuando terminó el confinamiento notamos quizá un cierto incremento de esos elementos que no habían cambiado durante ese tiempo, pasaron a ser traídos durante ese periodo posterior al confinamiento. Además, también las empresas pueden depositar residuos que no sean propios de su actividad. Así que ya saben, cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Y antes de tirar basura en solares o contenedores equivocados, vaya al ecoparque.